Otra de las caminatas que vamos a hacer desde Reserva Salvaje es ir hasta las cascadas de castame o la humeadora. Ya casi estamos llegando a las cascadas de castame, aguas que son de color ocre debido a los tanigos, unos tintes naturales que provienen de las raíces del rojo. Reserva Salvaje está en el Santuario Natural de Vironín, perteneciente al Parque Nacional de Guanentano, alto del río Conce. En esta región se encuentran los más grandes bosques de dobleales en Colombia. La lluvia nos hizo recoger los equipos antes de tiempo. pero nos vamos felices en este sitio tan hermoso. Esta es una región que cuando usted la camine se va a encontrar con numerosos arroyos, riachuelos y cascadas. Soy Carlos Díaz y los invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos. Un abrazo para todos. Un abrazo.